Hola amigos, espero que todos estén muy muy bien, bienvenidos a las pruebas de fuego del Samsung Galaxy A50, donde vamos a probarlo en juegos, un teléfono con el que van a poder jugar la mayoría de los juegos en alta resolución sin problemas, vamos a ver que tal rinde su procesador Exynos 9610 de 8 núcleos, bienvenidos. Vamos a repasar rápidamente las características, tiene una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, un procesador Octa-Core Exynos 9610 con una GPU Mali 672, una cámara triple de 24, 8 y 5 megapíxeles con una cámara frontal de 25 megapíxeles, una memoria RAM de 4 GB que también tiene una variante de 6 GB, un almacenamiento de 64 GB también con una variante de 128 GB, Android 9 Pie con una capa de personalización del propio Samsung llamado One UI, batería de 4000 mAh que ya casi es un estándar en este tipo de teléfonos y los tamaños que están viendo en pantalla. Vamos a ver también las pruebas que se hicieron con Antutu y el porcentaje de rendimiento que nos ha dado. Con el Galaxy A50 vamos a tener un puntaje de 142.338, 43% de usuarios derrotados, vamos a desplegar aquí las pestañas para ver un poco más de detalles. Estas son todas las evaluaciones que se hicieron con Antutu. Y listo, teniendo en claro el puntaje que tenemos, ahora sí vamos con las pruebas. Antes de comenzar las pruebas lo que hice fue usar un GamePad, en este caso no tiene ventilador, pero les aconsejo que se compren uno con ventilador, así puedan mantener refrigerado el teléfono ya que en los juegos, como sabrán, consume mucho procesador y eso hace que el teléfono se caliente bastante. Así que para mantener refrigerado también el teléfono les aconsejo que compren uno de estos. Antes de comenzar la partida debo decirles que por defecto el teléfono va a reconocer una velocidad de fotogramas alta y también se va a activar la pantalla HD. En otros teléfonos, esto por defecto está ambos en NO, tanto la velocidad de fotogramas dice NO y en la pantalla HD también está desactivada. Ahora sí, comenzamos la partida. Este soy yo. Cuando no los tramposo, chocando para no avanzar rápido. No me juzguen, por favor. No me juzguen, por favor. Una vez que le agarre la maña a esto... Ah, caramba, ahora sí. Ya los adelanté. Listo, ahora ya les saqué ventaja. Ahora nada me detiene. Bueno, luego de haber dado ya la primera vuelta, vamos a seguir con esto. Ahí voy ya dando la segunda vuelta porque si no el video se iba a hacer muy largo. Hemos ganado. ¿Qué tal les pareció el juego? Yo lo he visto bastante fluido. Se ve muy bien, muy rápido. Los gráficos son bastante buenos. La pantalla ayuda también bastante porque es una buena pantalla la que tiene. Pero vamos a mencionar algunas quejas sobre esto. En la parte de los costados no está optimizado. Como ven, en la parte del notch se ven un poco cortados las esquinas. Y en la otra parte, en la parte de las esquinas redondeadas, hay cosas que no se ven. Si ven ahí el icono de la música está tapado, pero creo que esto se puede mejorar con el tiempo. Ahora vamos a jugar Future Fight de Marvel. Si eres fanático de Marvel, debes jugar esto. Bien, como ven ahí en pantalla, por defecto se va a configurar tanto en gráficos como en entrenamiento lo más alto que pueda. Esto nos da un buen indicio de que el teléfono soporta muy bien este juego y por eso se pone ambos en calidad alta. Como ven, este es mi equipo. Está ahí Black Widow, está también Iron Man y yo como principal Capitán América. Sentí un poco de lag al inicio, pero ahora creo que sí va más fluido. Un poco de lag al inicio, pero ahora creo que sí va más fluido. Vas a morir, Capitán América. Pero ahí llegó Iron Man para salvarnos. ¿Qué tal les pareció el juego? Misión completada. El juego me ha parecido muy bien, que ha ido muy fluido. La verdad que me ha gustado bastante esta nueva versión del videojuego de Marvel. No lo había conocido, pero ya está aquí uno más en la lista para poder sumarlo a la lista de pruebas. Ahora voy a probar Need for Speed No Limit. Si conoces Need for Speed Most Wanted, esto te va a parecer bastante, bastante similar. Aquí no tiene muchas opciones de gráficos. Solamente dice usar sistema métrico y intercambio de información, nada más. Pero no nos muestra alguna información sobre rendimiento, así que lo voy a usar así tal cual. En esta parte del inicio son como videos, así que supongo que por lo mismo que son videos, no se logra ver tan nítido y tan fluido. Pero ya cuando inicia el juego ya recién empieza a verse tal cual como debería ser. Pero no sé por qué, pero se siente como un poco pesado. Este juego lo he probado ya en otros teléfonos y la verdad que no ha podido correrlo bien. Acá la GPU está dando un buen rendimiento respecto a cómo nos está mostrando las texturas, pero el rendimiento en la fluidez del juego se siente un poco pesado. Se ve nítido, pero se siente un poco lento. ¿Jugable? Eso sí, es muy jugable. Ya está, para hacer un juego de carros que pesa más o menos 500 megas ya instalado, me pareció un buen juego. Les voy a dejar con otra partida para que más o menos vean cómo es la fluidez del juego por ustedes mismos. Ahora vamos a probar Free Fire de Garena. Aquí también tengo un problema con la optimización de cómo se ve el juego. Más es por el lado donde están las curvas. Aquí por ejemplo me cuesta un poco tocar la tuerca. Así que después de varios intentos, ya está. Ahí podemos ver que en la parte de los gráficos, por defecto se va a configurar en modo ultra. El rendimiento también está en modo alto. La fluidez del juego también es bastante buena. Así que vamos a comenzar a jugar. Les repito que no soy bueno en esto, pero... Como pueden ver ahí... La fluidez es buena también. No me gusta este tipo de juegos en donde se tenga que correr. La verdad. Así que acá voy a sacar todo mi ki y mi puntería. ¡Muere! ¡Muere! Listo. Tan malo no soy, eh. Ok, ¿ahora dónde está el otro? El otro sí es bien malo. Te encontré. quedé sin balas y bueno luego de dar vueltas y vueltas de buscarlo lo encontré y por fin le volé la cabeza les puedo decir que el juego me ha gustado se ve fluido, se ve bien ahora vamos con el siguiente juego he probado este que se llama Art Survival Evolved según he leído sobre este juego es que es bastante pesado y podría no ejecutarse bien en el teléfono y parece que sí porque cuando empecé a ver la pantalla de inicio y fui directamente a opciones lo primero que encontré fue que las gráficas estaban al más mínimo luego también estuve probando entre nivel bajo, nivel medio y en la más alto también y la verdad que yo lo vi igual se ve lento, no se ve bien, las texturas se ven malas la fluidez del juego es bastante lento aún reduciéndolo a lo más bajo que se pueda como ven ahí lo cambié de épico abajo y la verdad que se ve mal y se ve muy lento no se ve muy bien y la verdad que se ve muy lento y ya ¡Suscríbete al canal! Otro juego que también he probado es el PUJ Mobile Battleground Y como el resto de juegos tarda aproximadamente entre 20 a 25 segundos en cargar el juego totalmente Y en este caso los gráficos por defecto se van a mostrar en equilibrado Pero podemos subirlo a HD, HDR Bueno, Ultra nos dice que no está disponible En la tasa de cuadros también lo podemos poner Ultra Aunque nos advierte que por si acaso haya una lentitud Lo podemos volver a configurar en modo equilibrado Y bueno, aquí sí voy a tener que también que volver a quejarme Porque a pesar que es un juego de disparos No entiendo por qué tengo que correr bastante para empezar a buscar jugadores La verdad que no me gustaría jugar esto y solamente matar uno o dos o tres En mucho tiempo la verdad ¡Ey! ¡Acá hay uno! La verdad que soy bien, bien malo Bueno, fuera de mis quejas Puedo decirles que el juego a pesar que lo hemos puesto en calidad alta en modo Ultra Se ve bien, se ve fluido también Y vamos a cerrar estas pruebas de fuego con el ya casi clásico Clash of Clans Un juego que es pesado para teléfonos muy básicos Pero este teléfono lo va a poder mover con total fluidez, con total rapidez Los colores son bastante buenos gracias a su pantalla super amuleta Así que con esto no van a tener ninguna queja He acelerado ahí el juego hasta cuatro veces Para que podamos ver el rendimiento Cuando el juego está acelerado y vemos que no hay ningún tipo de problema El teléfono lo va a poder correr sin ninguna lentitud Bueno amigos, estas han sido todas las pruebas de fuego con juegos en este teléfono Algo que les podría recomendar así es que configuren los juegos en modo básico o en modo intermedio Para que puedan tener una mejor fluidez Porque a mi parecer es mejor tener un mejor rendimiento que unas mejores gráficas Eso ha sido todo por el video de hoy Pueden comentar que les pareció estas pruebas Pueden también compartir este video Y suscribirse al canal para más pruebas de fuego Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!